Vamos a empezar con la parte de la intervención del partido. ¿Cómo se va a hacer el partido por la somada de muchas preocupaciones? ¿Esto ya lo haces creado en el partido de cuenca y comenzar a disfrutar? ¿O puede tener un punto más de la administración la próxima semana? ¿Qué es el partido de cada aspecto? ¿A qué presentarán los jueces de estación mexicana? A ver, eso es la declaración que dice sobre los soldados. Primero, con la tranquilidad de agarrado, es lo más importante. Segundo, la posibilidad de ver algunos jugadores que no habrían tenido la posibilidad de ver los partidos oficiales. Así es la característica. Carlos Pinoza, por ejemplo. Cristian Suárez, el Barca. Los jugadores que por ahí deben tener muchos minutos. Esto me sirve para analizarlos, para hablarlo con ellos, para que en líneas generales el equipo vaya agarrando ritmo y ver algunas alternativas. Vamos a ver en la semana de Andalucía, a ver si podemos recuperar algunos de los jugadores con problemas musculares, porque entre el jueves y el domingo definimos situaciones importantes. Uno pasa a la segunda ronda norteamericana y la otra, la posibilidad, como dijo, de deteriorar la posibilidad de un punto de modificación. Si bien, es para analizarlo, lo voy a ver de nuevo para verlo mucho más tranquilo. Profesor, buenas tardes. Quisiera mostrarle, aunque en algo se adaptó ya, si alcanzarían o no recuperarse el partido de Rusia por años para la Copa Sudamericana, profesor. ¿Por qué de ahí usted va a depender cómo forman esa pareja de valientes de marca, por favor? Mire, el que por eso yo creo que va a poder llegar. Bueno, Urrutia va a depender de la evolución, de cómo se sienta. Hoy a la mañana han trabajado muy bien, ellos dos, junto a Pancho, a Frank Rinsalas. Han trabajado y han trabajado muy bien, casi sin olores. Así que vamos a esperar para tomar una resolución. Y ver las posibilidades de armar. A ver cómo vamos a armar, voy a acuerdo al línea de cuatro, vamos a ver cómo voy a armar eso. Primero la línea de cuatro. Y después van a poder cortarlo adelante. Pero me gustaron, hay algunas cosas que me gustaron. Los dos pistas están entendiendo muy bien, la movilidad que están teniendo. De a poquito lo que no sé, vamos a ir reparando inclusive más. Tenemos que mejorar mucho la circulación, no tuvimos muchas pérdidas de pelota. Y bueno, de a poquito el equipo la voy a recuperar. Profesor, buenas tardes. Seguramente es decisión técnica, pero ¿pasa algo? ¿Cómo hay que ensalas para que nos puedan ir a dar una vez? ¿Por qué no es algo? 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 Profesor, sobre el jugador Espinosa, ¿lo ratificará para el juez de la Copa Sudamericana? ¿Podría aquí esperar sabiendo que también puede serlo por el contato? Vamos a ver, vamos a ver. No es un chico que esté acostumbrado a jugar marcando la punta. No creo, si juega, no creo que juegue marcando la punta. Pero no le resto la posibilidad de que pueda jugar. Vamos a ver mañana, aparentemente han terminado todo bien, sin boletes y problemas. Así que entre lunes y martes vamos a decidir antes de viajar. Como viajamos a la calle vamos a poder emplear acá en Pobasqui. Ahí más o menos mañana detenido. Profesor, vamos a ver. ¿Dónde está la clave para conseguir esa victoria de la parte de la Deportiva Universitaria de Filipe, de la Deportiva Fueca? ¿Y qué opina el equipo rojo? Miren, los dos equipos estamos con problemas. Es decir, Fuenca ha sufrido modificaciones de la mitad de cante hacia adelante, así que el técnico yo calculo que está trabajando para encontrar lo mejor. Ha atendido bastante inconvenientes y, bueno, está tratando de armar al equipo. Nosotros tenemos demasiado inconveniente con el tema de las lesiones. El partido yo creo que fue parejo. En el segundo tiempo creo que tuvimos un poquito más de llegada. y después, bueno, el acierto en la definición de Nadia, que creo que fue un buen pase de balso y una gran definición. Creo que lo definió la jerarquía más que nada, pero el partido en sí creo que fue muy parejo. Muchas gracias. Muchas gracias.